¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les quiero compartir una página muy buena para ganar dinero. Es una red social que está pagando y va muy bien. Pero antes quería mostrarles acá como pueden ver la nueva imagen de Venezuela ComparteTV amigos. Déjenme saber en los comentarios si les gustó la nueva intro y la nueva imagen. Y bueno, vamos allá. Lo primero que deben hacer es ir al link que estará en la descripción y los llevará directamente hacia esta red social que realmente está dando el palo. Se llama Bella Khan. Es como dicen por ahí que es la hermana de Instagram, la hermana mayor, por así decirlo. Porque está pagando y no necesita ser influencer ni nada de eso. Simplemente invitar a personas a que se registren. Bueno, ¿cómo lo vamos a registrar? Bueno, se van a ir al link que está en la descripción y acá sale una reseña del creador de esta página. Y acá simplemente van a colocar su email, username y password. Por ejemplo, si vamos a rellenar estos campos. Acá como pueden ver en la parte de acá le sale como va aumentando. Ponemos nombre cualquiera. Aquí 012 va a aumentar a 023 y colocamos un password cualquiera. Y acá 035 que nos lo van a dar por registrarnos. Así que le vamos a dar a sign up y listo. Lo siguiente que vamos a hacer es confirmar nuestro correo electrónico, amigos. Yo voy a iniciar sesión para mostrarle el dashboard y todo lo demás. Así que vamos allá. Bueno, amigos. Acá me encuentro ya en mi dashboard. Como pueden ver acá está mi perfil de Venezuela Comparte TV, Luis Inchurrat. Le voy a dejar el link directo para que me sigan, amigos. Y me regalen algunos velas para hacer un comprobante de pago mío personal. Porque en la descripción de este video le voy a dejar es un comprobante de un buen amigo mío que fue quien me recomendó esta fabulosa página. Y bueno, ¿cómo vamos a ganar dinero aquí? Bueno, aquí dice que debemos compartir, o sea, por compartir fotos y todo lo demás nos van a dar velas. ¿Qué son los velas? Los velas es la criptomoneda que está pagando acá actualmente. Como pueden ver acá, si le vamos a dar acá donde dice profile. Acá nos va a salir nuestro perfil y lo vamos a cambiar. Acá como pueden ver sobre mí, acá rellenamos nuestros datos. Y acá en la parte de referral es donde nos va a salir nuestro link de referido. Como pueden ver acá, acá me sale pendiente. A usted le va a salir un botoncito acá que dice generar link. O sea, aquí dicen que van a generar el link de forma manual para evitar las multicuentas, amigos. Así que les quiero decir que no creen multicuentas ni nada en lo demás. Y bueno, acá para los usuarios que inviten a personas de 1 a 49 personas, te van a dar 5 velas. De 50 hasta 249, 7.5 velas. De 250 hasta 2.999, 10 velas por persona. Y en 3.000 en adelante, 15 velas. Bueno amigos, es una parte muy interesante para tener en cuenta. Actualmente, el vela está creo que en 0.0021 centavos de dólar, amigos. Lo cual es un dato para tener en cuenta. Si le vamos a dar acá donde dice comercio, como pueden ver acá en esta parte, la moneda de vela ha tenido una subida importante. Acá en el gráfico, como pueden ver acá, está subiendo bastante, amigos. Lo cual se la quiero recomendar. Y bueno, ¿cómo vamos a ganar dinero acá? Bueno, por darnos like y todo lo demás, por recomendar a personas, nos van a dar las velas, como les dije anteriormente. Así que simplemente vamos a publicar cualquier foto. Por ejemplo, yo quiero publicar esta foto. Y acá en esta parte nos van a salir las diferentes hashtags que están, por decir, en tendencia. Como pueden ver, acá dice en tendencia. Así que podemos utilizar estos mismos hashtags. Y bueno, acá he colocado algunos hashtags y simplemente le vamos a dar acá donde dice publicar. Bueno, amigos, acá se ha publicado mi foto. Como pueden ver acá, dice que por cada corazoncito que nos den, no van a acreditar algunos un vela. Y así sucesivamente, amigos. Este es para explorar las tendencias. Y como pueden ver acá, salen muchísimas personas, amigos. Que están utilizando los hashtags, que son los que están acá más en tendencia. Y acá van saliendo las personas y cuántas velas llevan en sus fotos. Como pueden ver acá, esta persona lleva 128 velas. Que es un equivalente a 4.3 dólares. Y bueno, amigos, así sucesivamente. O sea, espero que me sigan. El link se lo voy a dejar en la descripción. Ya saben que mi usuario es Luisi Encirrapi. Para que me sigan. Bueno, ¿cómo vamos a retirar esta moneda? Realmente es muy sencillo. Le vamos a dar acá donde dice la parte retirar. Y acá nos van a decir que debemos colocar una dirección. En este caso le voy a dejar en la descripción la página de Mercatox. Que es un monedero. Para que se cree una cuenta. Y acá es donde vamos a generar nuestra dirección. Por ejemplo, a usted le va a salir así. O sea, todas estas monedas. Y acá en esta parte donde dice Search. Vamos a colocar vela. Y acá nos van a generar una dirección. Acá le vamos a dar a Depositar. Y acá, como pueden ver, ha generado mi dirección. Que es la que voy a colocar acá en donde dice vela. Le voy a pegar y acá voy a retirar. Bueno, yo actualmente no voy a retirar nada. Porque estoy apenas comenzando, amigos. Pero le voy a dejar en la descripción un video de mi buen amigo Guillermo. Que ya retiró 15 dólares de esta plataforma el día de ayer. Y bueno, amigos. Nos vemos cuando ya yo vaya a retirar. Que será dentro de poco. Así que bueno, amigos. Le dejo esta fabulosa página. Espero le saquen el máximo provecho, amigos. No olvides suscribirte. Que estoy subiendo todos los días videos. O sea, me estoy activando nuevamente, amigos. Y si tienen alguna página que deseen compartirla con todos nosotros. También me la pueden dejar en la descripción. Y bueno, amigos. Básicamente, eso sería todo por esta fabulosa página. De verdad que me ha gustado bastante, amigos. Y espero le entren de forma masiva para sacarle el máximo provecho. Bueno, amigos. Sin más nada que decir. Se despide acá de su canal, Luis Rivero. No olvides suscribirte si no te has suscrito aún. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.